En el día de hoy vamos a hablar de algo que muchas personas estaban esperando y no es otra cosa que la tarjeta de litio Vamos a hablar un poco de esta tarjeta, de qué es lo que nos espera, de cómo es la tarjeta y todo este tema Porque literalmente ayer llegó un correo en el cual decían que ya la tarjeta había salido Entonces vamos a ver todos sus detalles, qué podemos esperar, alternativas quizá Y mucha gente confía o no y bueno todo este tema así que vamos a empezar ya con este video Bueno llega este correo que dice ha llegado el día, ha llegado el día Y si bajamos un poco por acá dice hola estamos muy emocionados de compartir contigo que nuestra litio card virtual, virtual ojo al dato, ha llegado Han sido meses de espera en los que el equipo de litio se ha dedicado a diseñar y construir el mejor producto para ofrecerte y no podemos esperar a que las uses Bueno primero que nada no ha salido de cara al público todavía, la lista de espera en teoría muchas personas pensaban que esa lista de espera era ya para entrar directamente Pero la lista de espera era una lista de espera para la lista de espera Es decir digamos puede que ustedes ya estén entrando a esta tarjeta pero hasta ahora Los que estaban dentro de los primeros puestos en la lista que ellos tienen actualmente ya deben estar disfrutando de esta tarjeta Yo personalmente no porque estoy como en el puesto 5000 algo así que pues por si algo les dejo por ahí el link Ojo no estoy recomendando que se metan a esta plataforma, no estoy recomendando que inviertan por así decirlo O compren dólares digitales directamente con ellos, no, solamente que si se quieren registrar pues ahí está directamente mi link Pero bueno, dice nuestros primeros usuarios en la lista de espera la recibieron y han empezado a utilizarla Haciendo uso de sus dólares digitales en el día a día Con nuestra litio card virtual podrás hacer compras en tus comercios electrónicos y plataformas digitales favoritas Desde pagar tus vacaciones, etiquetes, hacer pedidos a través de Rappi, solicitar viajes en Uber, hasta comprar regalos en Amazon Las posibilidades son infinitas Bueno, en teoría vamos a esperar si va a incluirse dentro de Apple Pay Porque ahí ya tendrá una ventaja mayoritaria frente a otras tarjetas quizá Porque pues ahí directamente desde el teléfono vamos a cualquier sitio y ya pagamos directamente con dólares digitales ¿Por qué hay que hacer esta anotación? Y es que derivado de todo lo que sucedió con FTX muchas personas han perdido la confianza en este tipo de cosas E incluso yo personalmente la verdad también estoy un poco alejadito de estos temas Porque no sé, me dejó pensando todo lo que sucedió Y realmente aquí hay que tener algo muy en cuenta Y es que al meternos dentro de litio no tenemos dólares tal cual O sea, dólares literalmente billetes que nosotros podamos tener y utilizarlos y retirarlos en un cajero Lo que nosotros tenemos es un USDC Es decir, un dólar digamos representado por una criptomoneda En este caso es el dólar de Coinbase Que es directamente una empresa de cripto Pero entonces en este caso nosotros podemos utilizar precisamente estos dólares para poder pagar Pero no tendremos dólares tal cual Así que ahí ya cada persona tendrían que entrar a mirar Obviamente la alternativa que encontramos aquí es Utopia Que es la plataforma que yo anteriormente subí video Que ese sí es como un banco Bueno, no es como un banco como tal la plataforma en Zip Es como una interfaz que nos da acceso a un banco en Estados Unidos Que nos da acceso a la vez a dólares tal cual Pero dólares reales, no criptomonedas ni nada por el estilo Entonces ahí tendríamos que entrar a mirar ese tema Para las personas que desconfían un poco de esto Lo otro como vieron más arriba es que es completamente virtual Yo dije, a mí me va a encantar esta tarjeta Esta tarjeta a pesar de que ahorita estoy, como les digo, un poquito alejado del tema este del USDC Pues realmente dije, la voy a utilizar Porque es algo que a uno le da una ventaja gigante Porque a la misma vez, pues sí, no puede que no sean dólares tal cual Pero sí representan como tal su valor Por lo cual, digamos que, por así decirlo, imaginariamente Estaríamos teniendo dólares Y dije, pues si la dan de forma física, muchísimo mejor No sé, yo todavía no soy de las personas que se acostumbra a que todo sea virtual Porque también, de cierta forma, nos resta un poquito de capacidad Y a mí esta tarjeta me hubiese gustado que sea física Sin embargo, pues ellos la lanzaron completamente virtual Y acá dice que la tarjeta virtual ha llegado Sin embargo, puede que en un futuro, quién sabe Dejan abierta la posibilidad de que pueda llegar a ser física también Eso tendríamos que verlo Pero la cuestión es que realmente yo intenté como escribirle a la plataforma Es decir, como si me dejaban probar la tarjeta No me dijeron nada, no me respondieron nada Lo hice a través también, pues, de metiendo gente en la plataforma A ver si de pronto, y tampoco Hemos esperado muchísimo tiempo a que la saquen Y hasta ahora la sacan la virtual Entonces no quiero imaginarme la física Cuando ya la vayan a sacar Pues cuánto tiempo se van a demorar Entonces ahí no sé, no sé qué pensar Pero obviamente, pues, tenemos desde ya la alternativa de Utopía Que Utopía la sacó muchísimo más rápido Y ya la tenemos Y ya esta se puede utilizar tanto en Google Pay Como en Apple Pay Así que, digamos, en Colombia no está Google Pay Pero digamos que, pues, ahí está la opción igual para cuando llegue, ¿no? Entonces acá dice Si no la has recibido, no te preocupes En los próximos días recibirás un correo electrónico de notificación Así como un mensaje de WhatsApp Cuando tu tarjeta esté disponible para ti A mí de momento no me ha llegado absolutamente nada Y todavía no la tengo hábil Sin embargo, sucedió algo cuando entré a la aplicación de Litio Y es que cuando yo ingresé a la aplicación como tal Me aparecía como que ya la tenía Y yo dije, wow Entonces ya prácticamente todos se las aprobaron Porque yo estoy como en el puesto 5000 algo La verdad, a partir de que pusieron esto, no me gustó mucho No me gustan mucho las listas de espera Ya he hablado de la rapicar Cuando tenía, pues, directamente esta lista de espera Ya hablé de la utopía Cuando en su momento tenía también lista de espera Ni siquiera quise, pues, subir un video Porque no quería meter a la gente ahí Para que se escribiera y todo ese tema Y lo mismo sucedió con Litio Digamos que eso me echó un poquito para atrás Porque no me gusta mucho ese tema Pues, lancen la tarjeta O lancen el beneficio O lo que sea que vayan a lanzar Con su lista de espera Pues, para ya directamente probarlo O simplemente, pues, no decir nada Sino que cuando ya esté todo preparado Pues decir, listo muchachos Ya está la tarjeta Y no dejar como esa expectativa gigante Durante todos estos meses Que muchos de ustedes me comentaron a mí Que, checho, ¿cuándo sale la tarjeta? ¿Cuándo sale la tarjeta? ¿Cuándo sale la tarjeta? Que al final ya dijeron como No, ya esa tarjeta ya no sale Ya dejemos así más bien Porque ya llevamos bastante tiempo esperándola Pero bueno, como les comentaba Al ingresar a la plataforma Hubo como una especie de bug O quizá estaba como lento mi internet Y no cargó bien la aplicación Y me dejó visualizar como tal los movimientos Y, digamos que los movimientos Me refiero a la interfaz De lo que vendría siendo La tarjeta virtual de litio Y literalmente va a ser como Un apartado donde está todo el historial De los pagos que hemos hecho Aparece como un botoncito a recargar No sé, la verdad Eso tendríamos que probarlo Si se recarga el saldo Que tenemos en litio O si la tarjeta Con la cuenta Comparte en saldo ¿Sí me entienden? No sé si me entiendan ahí Pero entonces no sé Si es del saldo principal Tenemos que recargarla O desde ya, digamos Que el saldo que tengamos Ya hace parte de la tarjeta Esto no lo he podido probar Esto no hay mucha información Hasta no poder precisamente probarla Y pues he querido hacerlo Pero como les digo Pues no han dado posibilidades De realizar este tema Sin embargo Si a ustedes se las han dado Recuerden que todos mis videos Siempre son como una wiki Y a mí me encanta leerlos Así que si a alguno de ustedes Se las han dado Díganme en los comentarios ¿Qué piensa? ¿Le ha salido bien? ¿Le ha salido mal? ¿Se la han aceptado en algún sitio? ¿O no se la han aceptado en alguno? Puede que haya problemas en un inicio Puede que todo sea bonito en un inicio Ahí tendríamos que mirarlo Pero como les digo Para los que aún no se la han aceptado Pues recuerden que ya está La opción de Utopía Que la única diferencia Digamos es que Pues en litio nos dan Este porcentaje de interés De forma mensual Según el saldo que tengamos Mientras que en Utopía Pues no nos dan nada de esto Sin embargo pues Podemos ya Digamos tener la ventaja De tener esos dólares reales Por así decirlo Pero bueno amigos Hasta aquí ha llegado el video Recuerden comentar por allá Un icono de un dólar Porque últimamente La gente anda como loco Buscando cuentas por todas partes De en dólares Porque quiere ahorrar en dólares Quiere invertir en dólares Y ya dejar un poquito El peso colombiano atrás Y resulta algo bastante increíble Que en otros países Pues ya directamente Los bancos ofrezcan cuentas En dólares tal cual Incluso cuando el banco Cuando el país Todavía no está dolarizado Como es el caso de Perú Y aquí en Colombia Todavía nos siguen metiendo Al peso colombiano Y el peso colombiano Y para poder abrir Una cuenta en dólares Es un idilio completo Y hay que rogar prácticamente Hay que enviar 20 mil documentos Tener un capital gigante Para poder abrir Este tipo de cuentas Así que pues estas Son las alternativas Que tenemos hasta el momento Si llegan nuevas Pues yo les comentaré Así que nos vemos En una próxima ocasión Chao chao Recuerden comentar El dólarcito por allá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!